¡Gracias! Yo solo quiero lo mejor para mi hija, así que esto se acaba y ahora. Si fuera la última vez que vas a verme, ¿qué me dirías? ¿Amanda? ¿Cuánto tiempo? Veinte años. No eres solo alguien a quien amé hace tiempo, tú eres lo mejor de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!